hola qué tal mis amigos les saluda su amigo el chico del timbal cristian díaz desde el estado de méxico actualmente estoy participando con un grupo de lado a lado aquí en la ciudad de méxico y con un grupo los kim forever de cama que está de méxico bueno estamos en el mes de septiembre en el mes donde se celebra lo que es la independencia la independencia de méxico pero también un acontecimiento muy especial y es que hace tres años inició lo que es una producción una producción por parte de nuestra amiga loro ama inició loris producción loris producción una productora que apoya a los son a los sonidos que apoya a los solistas que apoya a todas las agrupaciones que quieran salir de las sombras por decirlo así entonces yo les invito a que puedan darle like ahí a la página de loris producción en facebook también está en instagram y en varias redes sociales donde vean el logo de loris producción denle like el manita arriba del me gusta me encanta este vamos a seguir apoyando a esta a esta gran gran productora loris producción el chico el timbal está con loris producción varias agrupaciones sonidos que están con loris producción apoyándolos al 100% entonces yo los invito chico el timbal los invita a que le puedan dar like a la página y puedan celebrar en este mes de septiembre tres años ya tres años ya con la productora de loris production la señorita loru ama sale mil felicitaciones un fuerte el abrazo a la señorita loris por estos tres grandes años de trayectoria apoyando a todas las agrupaciones a todos los sonidos a todos los solistas de todo aquel que esté en el ámbito musical el chico el timbal desde el estado de méxico los saluda fuerte el abrazo para cada uno de ustedes loris production estamos contigo